¿Qué pasa con el pasaje? ¿Qué pasa con el pasaje? Gasto demasiado, ya los 50 que yo gano no me alcanzo Eso es lo que puedo decir, no puedo decir más nada, o sea, todo está caro, todo pasaje no... Demasiado caro, si mira, no hay transporte, mira la hora que es y voy demasiado tarde Bueno, espero que el transporte baje el precio del campo Muchas gracias